hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para android utilizando Kotlin bien donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos utilizar la interface mutable list interface que nos proporciona una manera de poder crear colecciones de datos donde le estamos especificando el tipo de datos que nosotros vamos a almacenar utilizando la interface mutable list donde estamos colocando la clase string esto significa que la colección de datos que hemos creado utilizando la interface mutable list es una colección de datos de tipo string donde sólo podemos almacenar datos de tipo string también podemos especificarle qué tipo de datos podemos almacenar podemos almacenar también datos de tipo entero lo único que tenemos que hacer es especificarle qué tipo de datos vamos a almacenar en su colección de datos bien yo aquí le estoy especificando que los datos que voy a almacenar en la colección de datos serán datos de tipo entero ahora como he colocado la clase de tipo entero me marca un error porque no podemos almacenar en este objeto llamado list datos de tipo string porque ahora la interface mutable le estamos especificando que va a almacenar sólo datos de tipo entero por lo tanto no podemos almacenar datos de tipo string en esta colección de datos pero nosotros ahora vamos a especificarle que vamos a almacenar en su colección de datos objetos de una clase ya que también podemos almacenar en esta interface objetos y para ver un ejemplo de los objetos que podemos almacenar vamos a crear una clase hacemos al proyecto y lo que haré será crear una carpeta hay que seleccionar la carpeta java clic derecho nuevo package hay que seleccionar la carpeta de en medio ok y yo a la carpeta la llamaré model ok ahora dentro de esta carpeta en lo que haré será crear una clase clic derecho nuevo gotlin file class voy a crear una clase y a esta clase la llamaré person ok muy bien ahora lo que haré será crear la clase hay que colocar la palabra reservada class luego el nombre que tendrá nuestra clase y yo la llamaré person llaves muy bien de esta forma hemos creado una clase de tipo kotlin ahora dentro de esta clase lo que haré será crear unos atributos muy bien he creado los siguientes atributos un atributo de tipo entero llamado id un atributo de tipo string llamado name un atributo de tipo entero llamado age y un atributo de tipo string llamado type muy bien he creado estos atributos o variables y los he inicializado muy bien atributos que tienen que ser privados que sólo puedan ser accedidos desde la clase person ahora lo que haré será crear el método constructor de esta clase y para poder crear el método constructor hay que presionar la tecla alt y la tecla insert y me muestra la siguiente opción hay que seleccionar la primera opción constructor muy bien tenemos los siguientes atributos de tipo entero y de tipo string atributo de la clase person hay que seleccionar todos los atributos ahora presionemos el botón ok correcto se ha generado el método constructor de la clase person método constructor que recibe los siguientes parámetros un parámetro de tipo entero llamado id un parámetro de tipo string llamado name un parámetro de tipo entero llamado age y un parámetro de tipo string llamado type son los mismos nombres de los siguientes atributos muy bien ahora dentro del método constructor invocamos a la palabra dis palabra dis reservada que con esta palabra dis invocamos a la referencia de esta clase esto significa que con la palabra dis podemos invocar a los atributos o métodos que nosotros coloquemos o vayamos a crear dentro de la clase person ya que con la palabra dis invocamos una referencia de la clase person y en este caso para poder invocar a los atributos que tenemos en la clase person hemos colocado la palabra dis para poder invocar a los siguientes atributos ya que estos atributos contienen el mismo nombre que los siguientes parámetros y para poder identificar de los atributos y de los parámetros hemos colocado dis para invocar a nuestros atributos y así poder asignarle los siguientes parámetros bien esto significa que los datos que vendrán por los siguientes parámetros se van a almacenar en los siguientes atributos correcto ahora lo que haremos será crear unas funciones funciones que van a retornar datos que estén almacenados en estos atributos y para poder crear una función vamos a colocar la palabra fun para poder crear una función luego el nombre que tendrá esa función yo la llamaré get ya que lo que haré será crear unas funciones que son prácticamente idénticas a los métodos get y los métodos set que nosotros utilizamos en java bien y a esta función la llamaré getId muy bien y de esta forma estoy creando esta función voy a abrir paréntesis pero le voy a especificar que retorne un dato y como haremos para poder especificarle que va a retornar un dato colocando dos puntos luego el tipo de dato que va a retornar que en este caso yo haré que esta función retorne un dato de tipo entero y para esto tendré que colocar la clase de tipo entero muy bien y de esta forma le estoy especificando a esta función que va a retornar un dato de tipo entero y el dato que va a retornar esta función será el dato que esté almacenado en el atributo id bien pero para poder retornar un dato tenemos que colocar la palabra reservada return para retornar ese dato y luego invocamos al atributo id muy bien y de esta forma ya tengo mi función que va a retornar un dato de tipo entero función llamada getId bien ahora lo que prosigue es crear las demás funciones para los demás atributos voy a crear la función que va a retornar el dato que esté almacenado en el atributo name donde he colocado la palabra fun para poder crear esa función y el nombre de la función se llamará getName le especificó que el dato que va a retornar será un dato de tipo string bien y dentro de la función he colocado el return para poder retornar ese dato de tipo string que esté almacenado en el atributo name voy a crear las siguientes funciones la función es llamada getEdge y getType getEdge que va a retornar un dato de tipo entero y getType va a retornar un dato de tipo string muy bien ya tenemos los métodos getEdge métodos que van a retornar los datos almacenados en nuestros atributos pero voy a sobre escribir un método un método que me va a retornar un dato de tipo string presionemos la tecla AL y la tecla insert tenemos la siguiente opción y tenemos la opción to string si seleccionamos esta opción vamos a sobre escribir un método un método que va a retornar un dato de tipo string bien yo voy a seleccionar esta opción y voy a seleccionar el dato que quiero retornar con ese método podemos seleccionar cualquiera de los atributos de tipo string menos los atributos de tipo entero ya que este método solo va a retornar datos de tipo string pero siempre podemos retornar datos de tipo string concatenando esos datos de tipo entero con un dato de tipo string o podemos también convertir ese dato de tipo entero en un dato de tipo string pero yo voy a seleccionar solo el atributo name ok muy bien y me ha sobre escrito el siguiente método el método llamado toString método que va a retornar un dato de tipo string bien y el dato que va a retornar será el dato que esté almacenado en el atributo name pero lo que haré será eliminar lo siguiente porque lo único que quiero yo solo es que me retorne el dato que esté almacenado en este atributo ahora como pueden observar tenemos la siguiente palabra esta palabra nos indica que este método sea sobrescrito bien ya tenemos completo nuestra clase person clase que ocuparemos para poder crear una colección de datos de objetos ahora pasemos a la clase principal y lo que haré será eliminar atributos que no necesitemos en esta clase para tener un poco más limpio nuestro código muy bien ahora a nuestra interface mutable list en vez de la clase string lo que haré será colocar el nombre de la clase person muy bien ahora esto significa que con la interface mutable list vamos a crear colecciones de datos de la clase person o sea objetos de la clase person ahora tenemos un error porque ahora el siguiente objeto ya no puede almacenar datos de tipo string ahora solo va almacenar datos de la clase person o sea objetos de esa clase bien por lo tanto ya este código ya no lo necesitamos muy bien ahora vamos a pasar a un método al método agregar datos tenemos el método agregar datos método que estamos ocupando para poder agregar datos a unos array bien pero ahora vamos a utilizar la interface mutable list que con esta interface mutable list vamos a crear colecciones de datos de la clase person ahora lo que haré será invocar a ese objeto de esa interface punto y podemos invocar al método agregar muy bien y como pueden observar me muestra el método agregar y me está indicando que este método solo va a recibir datos o elementos de la clase person bien hay que seleccionar este método muy bien ahora dentro de este método lo que haremos será colocar la clase person hay que abrir paréntesis muy bien ahora como tenemos la clase person y la clase person tiene un método constructor y este método constructor recibe los siguientes parámetros tenemos que pasarle esos datos dentro de los paréntesis de la clase person y como pueden observar ya se habilitó el método constructor esto significa que ya estamos invocando a la clase person en alguna parte de nuestro código bien tenemos que pasarle esos datos y el primer dato es del parámetro id y lo que haré será pasar el valor de 1 muy bien luego el siguiente parámetro es un parámetro de tipo string que es el nombre vamos a pasar el nombre muy bien ahora el siguiente parámetro es la edad o sea un dato de tipo entero como pueden observar Android Studio me está mostrando que el siguiente parámetro es un parámetro de tipo entero que le pertenece al parámetro id y voy a pasar una edad muy bien luego el siguiente parámetro es un parámetro de tipo string que le pertenece al parámetro type muy bien que es el género muy bien voy a pasar el género muy bien y de esta forma le estamos pasando los siguientes datos a nuestra clase person pero los datos que le voy a pasar a la clase person no son estos datos sino que serán los datos que estamos ingresando desde los campos de texto y datos que se están almacenando en las siguientes variables bien y lo que haré será colocar la variable name y la variable age bien en vez de este dato de tipo string voy a colocar la variable name que contiene el dato que estamos ingresando desde nuestro campo de texto muy bien ahora en el parámetro age lo que haré será colocar la variable age pero la variable age es de tipo string y el dato que recibe esta clase en el parámetro age tiene que ser un dato de tipo entero y lo que haremos será convertir el dato almacenado en esta variable de tipo string en un dato de tipo entero y para esto vamos a colocar punto y vamos a invocar al método to in como pueden observar tenemos el siguiente método método que va a convertir el dato almacenado en la variable en un dato de tipo string muy bien ahora en el siguiente parámetro vamos a colocar la variable género que es de tipo string correcto pero aquí en este parámetro id lo que haré será por mientras eliminar este parámetro solo voy a pasar los siguientes parámetros el parámetro name el parámetro age y el parámetro género bien lo que haré será eliminar por mientras este parámetro y voy a comentar esta línea de código correcto más adelante vamos a utilizar el parámetro id ahora ya estamos agregando objetos a nuestra colección de datos de la interface mutable list muy bien bueno amigos hasta aquí este vídeo donde estamos viendo ejemplos básicos de la interface mutable list así que ahora lo que haremos será almacenar colecciones de datos de una clase o sea objetos vamos a almacenar en la colección de datos de nuestra interface mutable list bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y denmen su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga